Este matrimonio, Rudy y Arsenio se dieron el sí después de 20 años de estar enamorados y convivir. Nos cuenta detalles, por favor, Ronald. Buen día. Muy buenos días. Un saludo a toda su audiencia. Saludos, Antonio. Saludos, Rubén. Efectivamente, el servicio de registro cívico del departamento de Chukisaca... ...nos contabas esta decisión judicial legal de ministrar la relación, la unión de una pareja de varones. Nos cuenta, por favor, Ronald. Buen bienvenido. Así es. El día viernes 31 de marzo, el Cereza y Chukisaca, luego de que esta pareja hubiera ya... ...hecho efectivo el trámite, el Cereza y Chukisaca procedió a realizar el registro de esta unión conyugal libre. Este registro de la unión conyugal entre personas del mismo sexo se produce luego de una demanda de amparo constitucional... ...que fue tramitada inicialmente en la Ciudad de La Paz y posteriormente fue resuelta y ratificada por el Tribunal Constitucional Plurinacional... ...a través de la Sentencia Constitucional número 0577, quebrado 2022, que tiene como fecha de emisión el 22 de junio del 2022. Entonces, el Cereza y Chukisaca, en cumplimiento de esta disposición judicial, ha procedido a llevar adelante el registro de esta unión conyugal libre de personas del mismo sexo. Bueno, los requisitos que han presentado los contrayentes han sido la cédula de identidad, el certificado de nacimiento y la certificación de estado civil... ...que son requisitos que se piden y se solicitan en todos los trámites que se hacen de registro de unión conyugal libre. Entonces, este registro de unión conyugal libre se da a nivel nacional y bueno, vamos a continuar recepcionando todos aquellos trámites que vinieran de aquí en adelante. Ronald, ¿qué parangón tiene con un matrimonio, con una boda civil entre una mujer y un varón, el caso de Rudy y Arsenio? Bueno, en términos legales, sabemos de que la unión conyugal libre, una vez está y se encuentra debidamente registrada, pues surte los mismos efectos legales que el matrimonio, así lo dispone la legislación boliviana. ¿Por qué no llamar matrimonio diciendo que se trata de un caso de unión conyugal libre? Porque la sentencia constitucional ha modulado en relación al trámite de unión conyugal libre, por cuanto yo logro entender de la sentencia que el tema del matrimonio, bueno, de acuerdo y conforme lo establece la constitución política del estado, está supeditado únicamente para una mujer y un varón. Eso es lo que establece la constitución y yo, de acuerdo a la modulación que se hace en la sentencia constitucional, se apertura la posibilidad del registro solamente para uniones conyugales libres, ¿no? Y eso es lo que se demandó inicialmente también. Ahora, cierto, ¿qué experiencia hay en materia legal en relación a este tema? ¿Cómo aborda el Cereci este tipo de uniones conyugales libres? Bueno, el Cereci va, lo asume, asume la decisión judicial, lo asume como cualquier otro trámite de unión conyugal libre, ¿no? No va a haber mayor dificultad en poder llevar adelante el trámite, ¿no? Y de hacer todos los registros que vengan de aquí en adelante de personas del mismo sexo, ¿no? Esta es una decisión judicial que la está cumpliendo a cabalidad el Servicio de Registro Cívico a nivel nacional. ¿Qué implica para el desarrollo de los derechos humanos este caso de unión juvenil y conyugal libre? Bueno, conforme lo establece la propia sentencia constitucional, está respetando el derecho al debido proceso y sus componentes de fundamentación. Cuando se hizo la demanda, por ejemplo, se ha respetado aquello, ¿no? La motivación, la congruencia, la igualdad y, bueno, los principios de favorabilidad pro-homine, la progresividad a no ser discriminado en razón a la orientación sexual e identidad de género, ¿no? Entonces, este es un avance de la jurisprudencia judicial que, bueno, exige a las instituciones como el Ceresi de llevar adelante estos trámites. Y como le decía un minuto antes, el Ceresi va a continuar con normalidad recibiendo estos trámites y los requisitos son básicos y sencillos. Es la cédula de identidad, el certificado de nacimiento y la certificación de estado civil que la pueden obtener en el mismo momento en la oficina del registro civil. ¿Cómo percibe el Ceresi esta experiencia? ¿Estamos preparados los bolivianos para entender que también parejas del mismo sexo pueden casarse? Bueno, desde el ámbito institucional, desde el ámbito laboral, lo que he podido percibir en el Ceresi Chuquisaca es de que estamos, pues, progresivamente dando cumplimiento a derechos y garantías fundamentales de las personas, ¿no? Entonces, vamos a continuar creciendo en esta línea jurisprudencial que viene marcando la justicia boliviana. Es el primer caso, el de Rudy y Arsenio. ¿Cuántas solicitudes o de información también hay en el Ceresi Chuquisaca? Bueno, es el primer caso que solicitaron trámite y yo presumo que lo hicieron a raíz de la sentencia constitucional, ¿no? Bueno, con anterioridad han habido consultas, efectivamente, sobre este tipo de trámites y, bueno, en el Ceresi siempre se viene informando de que es un trámite que se lo efectúa con la normalidad necesaria, ¿no? Y nosotros tenemos diferentes protocolos de atención de estos casos en la oficina, en caso de que necesiten y deseen que sea reservado, nosotros vamos a cumplir también con ese derecho que tienen los contrayentes, ¿no? En caso de que ellos quieran que se haga público, como se hizo en este caso, los propios contrayentes invitaron a la prensa, vinieron y trajeron también a sus familiares, amistades, etc. No tenemos ningún inconveniente, las oficinas de la institución están abiertas para este tipo de trámites.